Bueno, pues Minerva, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Coméntanos acerca de esto que se está dando a conocer, acerca de la multa que recibieron algunos candidatos independientes por parte del Instituto Estatal Electoral. ¿Cómo lo toman ustedes? Y pues también, ¿qué lectura le dan? Porque pues son prácticamente puros candidatos independientes los que tienen esta multa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jessica. Un saludo a ti y gracias por tomarnos en cuenta. Efectivamente, pues sorpresivo. Fue algo sorpresivo porque es algo que no nos esperábamos. De hecho, sabíamos de acuerdo a todos los lineamientos que tuvimos que seguir, a las confrontas que tuvimos que ir, a toda la contabilidad y todo lo que nos pedían, pues sentíamos que iban en tiempo informa y de hecho algunos sabíamos de la multa que había por algunas pequeñas omisiones administrativas o algún error, precisamente en el periodo de campaña. Que el periodo de campaña fue del 29 de abril al 27 de junio. Pero lo que sí fue sorpresivo para la mayoría es que hay multa, que en mi caso es más alta esa, por el periodo de recabación de apoyos. El periodo de recabación de apoyos o firmas ciudadanas fue del 8 de enero al 6 de febrero. Y ahí, en mi caso, como aspirante a candidata independiente, ahí me hice acreedor a una multa, pues yo considero alta y sobre todo que no sabíamos. Y en esa tenemos a 15 aspirantes a candidatos independientes, porque todavía no éramos candidatos oficiales, que tenemos multas por esos motivos en el periodo de recabación de apoyos. Y más o menos, bueno, hicimos un cálculo que sería más o menos 80 mil pesos entre esos 15 candidatos. Y esto, pues se dio a conocer el 3 de octubre, pero en las plataformas del instituto. Pero a nosotros nos llega la notificación precisamente el lunes 1 de octubre. Sí. Y entonces, pues sí fue sorpresivo, porque en mi caso, y teníamos conocimiento, y queríamos, cuando esperábamos que llegara esta notificación, pues apelar a la multa que había para el periodo de candidato independiente. Pero no sabíamos que teníamos una desde la recabación de apoyos. Asimismo, entonces, pues pensando en los demás y en lo que, en el oficio que a mí me hicieron llegar, tenemos 15 aspirantes a candidatos independientes, que por errores de alguna omisión o alguna pequeña falta administrativa, en la recabación de firmas, asciende más o menos a 80 mil pesos. Y después tenemos otra multa para ocho candidatos independientes, también que pueden ser por errores o omisiones en algunas faltas administrativas, en el periodo de campaña del 29 de abril al 27 de junio. Y ahí sí, es una multa que asciende a los 178 mil pesos. Entonces, si sumamos estas dos multas de todos los candidatos a los que fuimos acreedores a una multa, el monto sería de 260 mil pesos aproximadamente. Y sobre todo que es una desventaja para los independientes, porque afecta precisamente al patrimonio de cada uno de los participantes, candidatos o aspirantes a candidatos. Y comparándolo con los partidos, pues esto no afecta al patrimonio personal de algún excandidato o que en su momento fuera candidato, sino afecta al partido, que es el que se hace acreedor. Pero, pues, por mi parte, te digo que fue sorpresivo. Y bueno, acudimos con algunos abogados y metimos un recurso de apelación que después de recibir el 1 de octubre, por la tarde, este documento donde venían estas multas, solo teníamos cuatro días para poder iniciar este recurso de apelación. Y el día 4 de octubre, pues nosotros lo llevamos, esperemos que proceda, porque, pues, como te decía, pues, consideramos que sí es una desventaja para los candidatos independientes. Pero lo que sí te puedo decir es que les comunicamos a otros candidatos independientes del Estado y muchos tenían desconocimiento de esta multa. Algunos estaban fuera del Estado de Puebla. Entonces, creo que en este recurso de apelación, pues son muy pocos los que pudieron hacerlo en tiempo y forma. Y, pues, vamos a esperar la resolución. Y lo único que me gustaría reiterar es que los candidatos independientes no tenemos el recurso, ni tuvimos el recurso, ni la asesoría, ni los apoyos económicos que tienen los partidos, que sabemos que son muchos millones los que le dan a los partidos. Pero, pues, tenemos estas multas. Y, pues, vamos a ver, esperar a ver qué se resuelve.